Mascotas al Parque Mascotas al Parque Mascotas al Parque Mascotas al Parque enamora de ella. Juli, te cuento que por aquí tenemos una llamada, otra persona que también quiere saber más acerca de este mundo de las mascotas. Me encanta cuando acortamos esta distancia, porque este año, pues por supuesto, ustedes no pueden estar aquí en nuestro canal parque, pero se los llevamos a sus casas. Tenemos una llamada desde Los Colores. Buenos días. Buenos días. ¿Con quién hablo? Con Gladys y Capi, ¿cómo están? Gladys, muy bien. Feliz de que nos acompañes en esta mañana, Solea. Acompañado de tanto verde, el verde de nuestro canal parque, Telemedellín, para que ustedes se recarguen de energía, no solamente de nuestro canal, sino de estas mascotas que les tenemos hoy aquí. Sí, muchas gracias. Primero que todo, nos encanta este programa Mascotas al Parque, porque mi familia es una familia muy amante de las mascotas. Yo llamé principalmente cuando vi al entrenador Edwin, porque le vi el fizzbol que tiene a la perra que se llama Barbie, porque mi hijo y la novia adoptaron una perra similar a ella, y la perra presenta un... pues presenta como algo que no hemos sabido por qué y queríamos como una ayuda. No sé si te puedo contar qué es lo que presenta la perra. Claro que sí. Cuéntanos de qué se trata y en un momentico que vamos a tener la demostración con el entrenador, pues por supuesto que él nos va a poder entonces dar respuesta. Le preguntas, bueno, la perra es como Barbie, ella se llama Isis y presenta esto. Ella, una hora antes de que vaya a llover, Isis ya sabe, y empieza a jadear, asustada, desesperada, y hay que dejarla que se esconda. Y mientras llueva, cae dentro de nos y lo que sea, ella es escondida. Bueno. Hay que dejarla por la angustia que presenta, la tenemos que dejar que se meta al cuarto o alguna parte y se esconda. Y nunca hemos sabido por qué. Muy bien. Ni qué actitud tomar con ella. En un momento entonces que vamos a estar con el entrenador, vamos a pedirle que le dé respuesta a tu pregunta, ¿de acuerdo? Ay, por favor, nos ayudas con eso. Claro que sí, tienes a Ibis y ¿qué otra mascota tienes? Aquí en la casa tenemos otro pero este es más a bullying y hace poco y tenemos una criollica que también fue adoptada. Qué bueno que le den la oportunidad a esas razas que a veces las personas discriminan tanto. De verdad que muchas gracias por demostrar amor, por demostrar que sí podemos darles amor y rescatarlos de la calle a esa situación tan... Ellos son todos adoptados y sobre todo los Pittsburgh porque han sentido mucho rechazo. Ellos han intentado superarlo pero son muy cariñosos aquí en la casa pero la gente cree lo contrario. Bueno, muchas gracias por llamarnos y por acompañarnos aquí y por estar conectada con nuestro programa. Te vamos a dar un premio así que te voy a pedir que por favor le dejes todos los datos a nuestra productora para que puedas venir la próxima semana a reclamarla. Gracias. Que estés bien. Chao, chao. Ahí vemos esas historias bonitas, Juli, como estábamos contando de Akira pero entonces con Akira ese proceso que tú hiciste de que llegue a la casa de adaptarla no apareció la familia pero hoy le das una familia y además cuéntanos ese proceso de que Akira se convierta en Akina Models. Bueno y la verdad es que Akira Models fue porque yo tenía todas las intenciones de que ella de encontrarle el lugar de ella yo decía que como fuera sí o sí la tenía que encontrar entonces yo decidí crearle un Instagram pues por el hecho que yo soy modelo yo dije yo pongámosle Akira Models por ahora mientras le encontramos el dueño porque yo sé que el dueño va a aparecer no el dueño nunca apareció y en esa época Akira yo creo que era la única perra que tenía Instagram todo el mundo me decía ridícula no sé qué yo no ridícula no es que yo le voy a conseguir el dueño no nunca llegó el dueño pero bueno ahí quedó su Instagram ahí quedaron sus amigos y el tema de rescatar es un tema súper duro pero es lo más lindo que podía haber en la vida es lo mejor Juli desde esa experiencia tan bonita que viviste cuál es esa recomendación cuál es esa invitación a las personas ahora en esta época porque yo creo que en diciembre sí que tenemos que reforzar esa tenencia consciente y yo creo que responsable de las mascotas yo lo que digo es que no le den perros a sus hijos si ustedes no van a tener esa conciencia de que un perro es para toda la vida tengan en cuenta que ellos no duran ni dos ni tres ni cuatro años estos perros duran 10 12 15 hasta 18 años he visto mucha gente solamente por darle como ese regalo a los niños es como que bueno vamos a darle esta felicidad pero usted no sabe lo que viene más adelante todas las razas son diferentes entonces como que busquen si de verdad quieren una mascota busquen una mascota que se adapte a su estilo de vida porque no todas se adaptan a lo que usted lleva y rescaten la verdad o sea ustedes no se imaginan la cantidad de perritos que hay en la calle que hay en las fundaciones y los perros son divinos un perro rescatado el triple de amoroso el triple de juicioso el triple de querido o sea adoptar es lo mejor que hay en la vida Juli muchas gracias por acompañarnos por contarnos la historia por contagiar esa emoción de amar una mascota y dejarse también contagiar del amor que ellos nos dan no no no